Me parte el alma Recordar a ese pueblo Gente sencilla Que te da el corazón Que con sus calles Y sus mujeres hermosas Ya de ese pueblo Se habla en toda la región Su río y su arroyo Y sus torres tan queridas Lindo es mi pueblo Lo quiero de corazón Sus sembradios Se cosechan donde quiera Cuatzingo es bello Y alegre por tradición Y recordemos Su feria tradicional Porque visitan Al patrón de ese lugar De Nueva York California Y Tijuana Y del DF Ellos que de por si van Que lindo es mi cuatzingo Verdad de Dios Su carretera Da más vista a mi cuatzingo Que ella por ella Que ella por ella Donde quiera Tú te irás Por matamoros Por matamoros Saca pala Y sin que pagues Porque por otras Hasta cuota cobrarán No me despido Les cante de corazón Si tú visitas Esa es mi humilde región Vas a encontrar Buenas clientes Y un saludo Y en su iglesia El divino rostro Del Señor El divino rostro